Estamos, agarramos una tortuga, el agua. ¡Ah, no me hagas! Se atoró, se atoró. Ibanos a agarrar pescados, pero... ¿Cómo se lo van a quitar, pa? La pesca está bien gacho. No, 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 no. Me hagas Kongέλides a la cuenta de que nos recibe a la playa. Sua. Unbinado. Putz de bomba. Unbinado.